Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo lo peor del 2020. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo lo peor del 2020. Ya sabéis que hay canales que opinan, que... ¿para qué vas a hablar de lo malo? Pero es que a mí me encanta hacer este vídeo, ya lo sabéis. Me río mucho, creo que es importante repasar lo bueno, pero que también es importante repasar lo malo, lo que no nos ha gustado, lo que nos ha decepcionado y lo que consideramos que no ha sido bueno este año. Y yo tengo unos cuantos porque ha sido un año de lecturas muy buenas, pero ha sido un año también de leer cosas muy reguleras y con las que tenía altas expectativas y se han quedado ahí, ahí en nada. En primer lugar, me gustaría hablaros de una de las grandes decepciones del año, que ha sido la cara norte del corazón, la siguiente parte de la trilogía del Bactán, es como una precuela de la trilogía del Bactán y no me gustó. Me estaba gustando, o sea, empecé a reencontrarme con la inspectora Maya Salazar, con la tía Ingrasi, con todo ese marco, me estaba gustando mucho, pero llegados a un punto la autora desbarra, empieza a meter otra historia, el libro le puedes quitar 300 páginas porque 300 páginas están metidas únicamente para justificar que después de eso va a venir otro libro y no me gustó nada, ¿qué queréis que os diga? No lo disfruté precisamente por eso, porque llegó un momento en que era incapaz de seguir metida en la historia porque estaba muy enfadada, creo que no era necesario, si Dolores Redondo quiere sacar otro libro y más del Bactán lo vamos a comprar y lo vamos a leer y ha sido la verdad es que una de las grandes, grandes, grandes decepciones del año. Otro de los peores libros del año ha sido Las chicas de nieve de Javier Castillo, madre mía, qué libro más mal escrito, en fin, tenéis un vídeo extenso hablando de Las chicas de nieve en comparación con la última novela de Joel Dicker, que ha dado mucho que hablar y ha dejado comentarios muy chulos, pero es que es un libro, creo que no es un libro pulido, creo que es como un borrador, es como una idea, como una buena idea de partida, pero es un libro que no está pulido, no creo que Javier Castillo escriba especialmente bien, no creo que en la editorial hayan cuidado su libro, la corrección, ya lo dije en ese vídeo, Javier Castillo, las comas, por Dios, las comas son necesarias, porque muchas veces tienen que leer las frases 40 veces para entenderla, porque no se entiende, las comas están mal puestas y no se entiende la narración, creo que imita la fórmula de otros thrillers ganadores, otros thrillers de éxito, creo que es un libro que sí que se lee rápido, pero más que nada porque parece que lo ha escrito un niño de 6 años, no me gustó, respetadme si os ha gustado, pero no me gustó sobre todo porque creo que el lector tiene derecho y como consumidor tiene derecho y al margen de que la historia sea mejor o peor, ese libro no está preparado para ser publicado, a ese libro hay que darle una segunda lectura, hay que pulirlo, hay que presentarlo a alguien, a los lectores, a los consumidores que se gastan 20 euros en ese libro, hay que darles un producto terminado, un producto pulido y un producto listo para leer y no puede ser que tú como lector en tu cabeza tengas que estar corrigiendo el texto porque no es así y ha sido una de las grandes decepciones, no porque no esperaba gran cosa de él, pero la verdad es que no me ha gustado nada. Libro no, otra autora que no me ha gustado nada este año y que creo que no es para mí, quizás porque no me ha pillado con la edad adecuada, a lo mejor ha sido Victoria Swapp, he leído dos libros de ella porque el año pasado todo el mundo hablaba de ella y pensé que tendría que probarla y probablemente me gustaría y tal porque venía de canales a los que sigo mucho y en teoría pues venía así de partida con una idea que pues tenía que gustarme, he leído de ella el archivo que lo leí a principio de año y he leído de ella una magia más oscura que lo he leído ya a final de años, lo leí en el mes de octubre y con los dos libros he tenido la misma sensación, parte de una idea muy buena en los dos libros, buenísima, brillante, que lo lees y dices tú, este libro me va a encantar, qué idea más original, qué idea más buena, pero luego después la trama se desbarra y la trama empieza a ser una repetición, un bucle una y otra vez, en ninguno de los dos libros he conectado con los personajes para nada, para nada, me daba igual lo que le pasara a los personajes y la verdad es que me lleva un chascazo tremendo, tengo otro libro de ella en el kindle, una canción oscura o un dueto oscuro o algo así, que salió gratis cuando el confinamiento y estoy por leerlo, porque seguramente me lo leeré rápido, porque es una autora que se lee muy rápido, para ver un poco, para darle ya una tercera oportunidad y ver, pero la verdad es que no, he tenido la misma sensación con los dos libros, qué idea más buena, pero qué mala ejecución, no, no, luego la trama no me ha interesado, no ha conseguido engancharme, no he conseguido trascender a ese momento de, uh, qué buena idea, vamos a seguir leyendo, en cuanto se desinfla la idea principal y se va repitiendo, ya el libro pierde todo el interés para mí y la verdad es que no me ha gustado nada ninguno de los dos. Buah, otro libro que no me ha gustado nada ha sido Piso para dos, Piso para dos que era un libro que de entrada tenía que encantarme, que tenía que gustarme muchísimo, era una novela romántica así, sencillita, agradable, fácil de leer y que partía con unas críticas estupendas y que venía de canales que yo sigo y como recomendación también de este libro te va a gustar y para nada, qué poco me ha gustado, no me ha gustado nada, no me ha gustado la historia de amor, no me han gustado los protagonistas, también considero que es un libro que parte de una idea muy muy buena, que parte de una premisa muy chula, dos personas que comparten Piso, una por la mañana y otra por la noche y que se comunican dejándose notitas, ¿no?, por casa y se van enamorando, pero luego no conseguí conectar con los personajes, la manera de escribir de la autora no me ha gustado nada, el libro está narrado por él y por ella, Tiffy León creo que se llama, y cuando habla León es como una obra de teatro, pero yo pensaba que aquello era una rata del libro porque no entendía a qué venía, no creo, creo que no pega, te saca de la lectura y no está bien y fue un libro que es que no me gustó nada y que de verdad, o sea, para nada. Otro libro también que todo el mundo ponía por las nubes y que todo el mundo pone por las nubes es El circo de la noche de Eric Morgenstern y a mí no me ha gustado nada. Otro libro también con una ambientación de 10, con una idea de partida de 10, pero si me preguntáis ahora de qué va el libro, no puedo deciros nada. ¿Por qué es que no considero que el libro tenga trama? Sí, tiene una ambientación muy bonita, sí, es una batalla de magos en un circo que van construyendo con unas carpas súper especiales, es una ambientación muy envolvente, pero luego a mí el libro no me ha dicho absolutamente nada. Me costó una barbaridad terminarlo, tremenda, os lo digo de verdad, y fue un sufrimiento, fue un sufrimiento y me lo terminé por esa extraña tendencia que tengo yo a terminarme los libros, pero de verdad, fue una decepción total porque esperaba grandes cosas del libro y se quedó en nada. Lo iba a poner en la caja para dar, pero lo he dejado en la estantería porque la verdad es que tiene un lomo y una portada muy bonita y hace muy bonito en la estantería, pero probablemente me deshaga de él porque es que ahora mismo, ya os digo, no os puedo decir de qué va el libro porque es que no creo que tenga trama. Otro libro que tampoco os podría decir de qué va es Dientes Blancos, es Sadie Smith o Sadie Smith, no sé cómo se llama la autora. Lo tenía en el Kindle desde hacía un montón, lo compré porque Mikey lo ha recomendado un montón de veces, es un libro que tiene unas críticas estupendas y de verdad que le tenía ganas desde hacía mucho y me lancé con él en el mes de julio. Y es que es otro libro del que no os puedo decir de qué va, no me gustó nada. Y el peor libro de este año ha sido La magia de Esther Sofía de Elizabeth Benavent, no me gustó nada, me pareció malísimo, tengo a la autora en cuarentena porque mira que me gusta la autora, pero es que no, Sofía es insufrible, hacen unas reflexiones súper intensas, no lo disfruté, no lo he pasado bien leyéndolo, no he sentido lo que suelo sentir con los libros de la autora y la verdad es que ha sido un chascazo pero grande, ya la había visto yo malas críticas, pero es que de verdad, el libro ha sido un no rotundo y total. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si lo pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!